¡Aaaaaaaa! Ay, la Navidad, fiestas de regalos, de ilusión, de am- Ah, ya, ya. Ya está bien, que si pay, amor. Que si bla bla bla, que si hostias y... no sé cuántas. Que algunos tenemos que trabajar. Jingle, jingle, jingle's all the way. ¡Oh, qué puntazo da esto! Eh, ¿no vamos a entrar por la chimenea? ¿Sí? Bajar por la chimenea está sobrevalorado. Yo prefiero el GTA Style. A tomar por... ¡Ah! Se me ha roto una uña. Ahora con cuidado y no despertemos a nadie. ¡Tragunto! ¿Qué parte de ir con cuidado no habéis entendido? Perdón. Tranquilo, seguro que no nos han oído. ¿Eres Papá Noel? ¡Joder! ¡Ay, ya nos han pillado! ¡Sanky! Este lo soluciono en un periquete. ¿Es Papá Noel? Papá Noel, Daddy Nicolás, el Santas... O sea, prefieres... El puto amo. ¿Amo? Bueno, asunto resuelto. ¿Pero esto qué es? Los reyes magos, ¿qué hacen aquí? Eso digo yo. ¿Qué demonios hacéis aquí? Este es nuestro territorio. ¿Eso? ¿Nuestro territorio? Os reto andule para exalcionar esto. Sí, colega, hagamos una batalla de gallos. Y el ganador se queda con la zona. Hecho. Pero nos falta un juez. Yo seré el juez. ¡Charlie, sí! Ese soy yo. ¿Y tú qué haces aquí? Es que adoro la Blanca Navidad. Ah, vale. Que empiece la música. ¡Dale caña, nanos! Aquí lo ves, ya sabes quién es. Con su barba blanca es Papá Noel. Y su traje rojo y es el ho, ho, ho. Tiene suave y reparte flow. Hey, mira a las nenas. Se derriten en su buga toda mecha. Asiento reclinable a todo confort. Con un poco de María te sabrá mejor. Supera eso. Motherfucker. Con mucho gusto. Preparaos, chicos. Somos los Reyes Magos. Somos tres. Los tres mosqueteros. Los cerditos. Tres. Dos es compañía. Tres es diversión. Con nuestra María fliparás mejor. ¡Bébetela! ¡Fúmatela! ¡Hincale el diente para merendar! No seas tonto y di que sí, 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 sí. A un atope magia de los Kinoví. ¡Bah! Tampoco ha sido para tan... ¡Nieh! Bueno, eso tendrá que decirlo el juez. Sí, ¿qué habrá decidido? ¿Este tío? ¿Dónde está? ¿Qué hay, troncos? Me he perdido algo. ¿Cuánto? Sí, ¿qué habrá decidido? ¡Eh! ¿Quién me acaba de meter el dedo por el culo? ¡Ay, esto es el paraíso! ¿Vuestro territorio? ¿Os retó a Anduelos para extarcionar? Sí, hagamos una batalla de gallos y... ¿Qué también? Vaya, me liamos. ¿Qué también?